Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón. Tú vivirás, desde hoy serán y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serán y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás. Estarás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor. Tú en mi corazón, sí en mi corazón. No importa qué dirás, no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre. Aquí siempre. Para ti estaré siempre. Siempre y por siempre. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado.